Bueno, y la belleza de hoy televisión fue como todos los años a ver el desfile del martes del carnaval y aquí el siguiente reportaje. Como veis estamos llegando por la calle de la estación María Zapata y está aquí la policía local y televisión, radio y televisión española que va a emitir algo del martes de carnaval. Os hablaremos de ello. Gracias por ver el video. 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 Y a continuación los marchosos de Nuestra Señora del Valle que siempre ponen la nota de color y alegría y diversión a este famoso y prestigioso carnaval bañezano. No importa si van en silla de ruedas, la cuestión es pasárselo bien y esta gente sabe disfrutar y divertirse como el que más. Y las charangas siempre poniendo música y ritmo ambiente carnavalero. Vamos a ver y disfrutar de la originalidad de los disfraces bañezanos. Bueno, bañezanos y veniros de toda la comarca porque el carnaval de la bañeza a una diversión y reúne a gente de todos los pueblos de la contorna. De hecho hay varios carnavales que no celebran el martes para venir de aquí a desfilar aquí con su grupo. Bueno, estamos en el meollo de la cuestión, como estáis viendo, estamos viendo salir a todos los grupos de carnaval. Vistosidad, colorido y originalidad. Y hecho a mano añaden, en el carnaval de la bañeza a todos los calles. La charanga de los duendes. En la caberina. Y aquí mucho rojo, mucho colorido. Y bueno, gracias a Dios no ha hecho falta el paraguas para la lluvia, pero que conste que el primer día de estos carnavales, lluvió. Es el lado de Eurovisión. Y estamos ya entre vestidores. Estamos viendo como los demás grupos se están preparando para desfilar. Buenas. Elaborado maquillaje. Elaborados trajes de fantasía. Estos van de caracol. Es el primer año que viene Televisión Española, porque normalmente viene Televisión de León, productoras locales, pero estamos haciendo el... Bueno, a lo largo de todos estos años, ya lo habéis visto, estos cinco años, nosotros hemos intentado divulgar lo que son las experiencias de esta tierra y para que sean conocidas fuera de las provincias, porque creemos que es fundamental para todo lo que es el tema turístico. Por lo cual, pues bueno, es nuestro trabajo y evidentemente, pues bueno, no solo Televisión Española en esta ocasión, pero también Atena 3, Tele 5 han estado y bueno, aparte siempre le han ido estimable de las antenas. Y es nuestro deber, intentar divulgar, maravilla de carnaval y invitar a todos aquellos que quieran acercarse. Muy bien, muchas gracias. En exclusiva para La Bañeza, hoy Televisión. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues venimos de la calle Antonio Palau, el que inventó la campilla con la capuchosa parte de González. Vamos a ver, llevamos a la calle Labradores, en la paralela, el hotel de La Bañeza Civil, a ver, entre bastidores, en exclusiva para La Bañeza, hoy, lo que hay dentro del club, cómo se van a preparar los grupos para visitar en este club. ¡Muchas gracias! 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 ¡Mira que currada la carroza y se echa uno! Como veis, estamos ya girando, estamos al final de la calle Labradores, a punto de girar a la calle del instituto y hasta aquí todavía llegan los grupos de carnaval. ¡El Titanic, 20 aniversario! ¡Hostia! ¡Qué he logrado! Bueno, pues gracias a mí, este es uno de los grupos que más me ha gustado este año. Cada año me mola uno, hubo un año que, bueno, algunos de autos de choque, etc. Pero este año, yo creo que para mí, en mi opinión, el grupo del Titanic era el mejor. Y es que no llevaban solo vestidos de época, sino que llevaban hasta el hielo, la escarcha, algunos de cuando se quedaban congelados cuando se mintió el barco. Bueno, pues, hay carrozas, a no más. ¡Egenicios! Como veis, esto es español, el Instituto de Orria. ¡No me vas a dar! Calabarca, carrozas reivindicativas. ¡Gracias! 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 ¡Es el aro y todo! Ya están con su coreografía ensayando a punto de salir Y se la tienen bien ensayada, como veis ¡Bueno! ¡Bravo! Como veis, mucho público en el Carnaval Bañezano 2024 ¡Buenos años a la Bañezano y Televisión! Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a nuestro canal, es gratis Y recibirás notificaciones de todos los vídeos y subas ¡Adiós! 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 como me veis a mí en estas últimas imágenes tengo ya el pelo alborotado despinado porque hacía aire y bueno, bastante que solo hacía aire y no granizada como el primer día, el del sábado auténtico por la mañana, que cayeron granizos y ha habido días que han caído chumos de punta, o sea que hemos tenido un carnaval pasado por agua y bueno yo recuerdo un año que se suspendió el desfile del martes de carnaval porque empezó a caer una nevada y eso que los pañesanos son muy debilidad el carnaval, llueva, viento haga marea y nieve, pero aquel año tuvieron que suspenderlo y a raíz de aquello nació el carnaval de verano porque trasladaron el desfile a las fiestas patronales que se ha ido a las characas Espero que luego, bueno, ya veréis que YouTube oye derechos de autor por la música y me deshabilita el vídeo, como a mí también te pasa, como se oiga por negofonía alguna música con derechos de autor identificables, se me chafó el vídeo. Pero bueno, espero que lo podáis ver y disfrutar desde nuestras casas, para eso me has venido a La Bañeza Hoy Televisión, hemos pasado esta tarde de martes de carnaval en las calles de La Bañeza, disfrutando del ambiente, de la gente, de las charangas, de los disfraces, viendo la originalidad, la distorsión en algunos trajes y de maquillajes. Bueno, y yo también, como veis, me ha disfrutado de párroco, aunque el periódico del párroco es el otro. Un saludo a todos y nos veremos a ver el año que viene. Bueno, los pequeños con las espadas, que lo están viviendo, de verdad, de carnavales. No hay mejor de ser que de pirata. Vistosidad y colorido. En los trajes. Y ha salido una tarde de sol maravillosa después de pronosticar tormentas. No hay pequeñazo como se lo pasa. Tener una lanza de una espada es terrible para un chaval. ¿Qué es la pequeñina? ¡Eh! ¡Ay! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay! ¡El perrito! ¡El perrito! ¡El perrito! ¡El perrito! ¡El perrito! La Valladolid Televisión no recibe nada por estos vídeos lo hacemos totalmente gratis todo y de hecho no está muy bien identizado el canal porque necesitamos llegar a 4.000 horas de visualización y no las tenemos así que compártelo Bueno y aquí terminamos el estudio de hoy viendo los cuerpos y ofertas de seguridad del estado que protegieron nuestro carneval ¡Hasta 2025 amigos! Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos suscríbete es gratis y youtube te avisará cada vez que subamos un vídeo y si te ha gustado este vídeo dale un like Muchas gracias